Bueno, Seba, aquí se están poniendo de acuerdo cuál va a ser el procedimiento para votar. Hay algunos que querían que el voto con nombre y apellido se sepa. Hay otros que no, no se ponen de acuerdo. A esta hora aún no se han puesto de acuerdo la manera de votar. Vos los ves parados a la lista roja, a los de la nueva generación roja. Recién la ralde bajó, hablaba con ellos cara a cara. O sea, aquí no se ponen de acuerdo la manera de votar. Así que me parece que hasta que esto no llegue a un acuerdo, tenemos que esperar, Seba. Sí, otra vez la gente empieza a gritar. Es un clima que por supuesto sigue siendo pesado. Trata de Cantero pedir la calma. Estamos en minutos finales ya de nuestro programa. Vamos a estar muy atentos con lo que ocurra. Están viendo a ver si se aprueba el balance. Todavía no se pusieron de acuerdo en la manera de votar. Juan. No, no, Seba. Ahora, no, no, no. Ahí está Walter Hermallo que es otra vez el hombre que se paró, el que contó con sus propias manos cuántos eran los que estaban a favor de que se sepa a qué, si vota positivo o negativo cada uno. Bueno, Javier Cantero no quiere que se sepa a qué vota cada uno. El resto de los dirigentes sí quieren que sea con nombre. Esto es, realmente Seba, caótico, pero también ahí abajo. Bien. Le piden al señor que tome asiento. El que habla de camisa blanca es Pedro Larralde, es el secretario, el que ha bajado varias veces de la tarima a hablar con los distintos asambleístas buscando tal vez la manera de llegar a un arreglo y definitivamente hacer esta votación que ya lleva más de 20 minutos de discusión en cuanto a la manera de votar. Bueno, seguimos nosotros cubriéndolo por lo menos hasta las 9 de la noche, después se quedará todo grabado para Central Fox. A ver, ¿qué dice Cantero? A ver, porque yo veo de acá, hay discusiones, lleva abajo. Sí. Ya esto es un caos. Lo que, sí, acá me cuentan. Mirá, ¿ves? Lo quiere, yo no sé si ahí la cámara lo toma. Lo tuvieron que separar, se quitaron agarrar golpe de puño. O sea, esto ya está descontrolado, está claro. Esto está descontrolado, no se ponen de acuerdo. Ya aquí no es una cuestión en contra del oficialismo, sino entre las diferentes agrupaciones. Señor, un señor... Un señor... Un señor calvo que está enojado con alguien, algo le dice. Acá, insisto, es un chispazo y se arma un lío bárbaro. ¿Cómo está? No, ya está. ¿Cómo está? Está muy loco. ¿Cómo está Canoci, no? Tremendo. Se sacó los leyes para pelear. Sí, 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 sí. Está ahí, se mete la policía otra vez. Clima, bravísimo. Bravísimo, 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 bravísimo. No ayuda a la gente, pero no a la gente tampoco, ¿no? La verdad, es un chispazo y se arma un escándalo. Es el que agarró el micrófono y grita. Sí, alguien que... Claro, agarró un micrófono y grita. Sí, porque acá cada una de las listas tiene una mesa con un micrófono. El tema es que a veces se ponen a gritar entre todos juntos. Es difícil de entender. La gente ahora que grita, la ralde que se baja otra vez, dialoga con un integrante de la nueva generación roja. Le pidieron que se calme. Esto por ahora se va, se dilata, no se bota. Quiero decirle que... La gente se impacienta. Sí, Juan, bancame. Mañana a las 10 de la noche por esta pantalla, los premios Olimpia. Mañana, 22 horas, por Fox Sport. Los premios, la entrega anual de los premios Olimpia, lo pueden ver por la pantalla de Fox Sport. Uno no, no es periodista. No, 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 no. Bueno, nos vamos a encontrar mañana. Esto va a estar en las diferentes ediciones del noticiero de Fox. Todo lo que pase con el... A ver. Se van, eh. Se van. Bancame, eh. Sí, ahora se han levantado todos, mirá. Se van. Se van. Bueno, se va. Aquí me cuentan que el balance se acaba de aprobar, eh. El balance se ha aprobado. Se va, acá se están retirando todos. Esto está confirmado, el balance se ha aprobado. Un pasivo de más de 392 millones de pesos. Aquí se ha aprobado el balance. Fijate que siguen las discusiones abajo, eh. Los primeros en irse, en bajar de la tarima, fueron los del oficialismo. El resto de los integrantes de las tres listas están discutiendo. Mirá, eh. Mirá, se va abajo. Yo creo que esto termina en escándalo. Mirá, mirá. Aprobar un balance, así es una vergüenza. No se puede, ¿no? Río revuelto. O sea, con la pelea de las listas. Acá me dicen, por un voto se va. Por un voto. 24 a 23 se ha aprobado el balance aquí en Independiente. Bueno, Juan, eh. Nosotros tenemos que justo, mirá, eh. Sobre el cierre del programa. Me dirá la producción si tenemos que ir cerrando ya. Se van a quedar cubriendo todo esto. Vamos a ver cómo termina esta historia, eh. Pero por un voto se ha aprobado el balance. Vergonzoso, realmente, eh. Bueno, será tema para mañana. Será tema de debate mañana seguramente en 90 minutos y a la tarde en Fox por Radio.